En otro, como en otro registro, esta no es una mujer que quiere cambiar, sino que más bien quería mantener un tipo de sociedad y un tipo de mujer que va con el status quo. Exacto, es una aproximación del poder de otra manera. Pero también es una mujer en el poder y con el poder total, que es muy distinto a lo que es una mujer en democracia donde tiene que negociar, dialogar, ceder, conceder, permanentemente. Lo que obtuve de vuelta fue, o sea, me sorprendió la acogida que tuvo en el público, como el éxito de ventas, que no me esperaba. Porque, de hecho, cuando lo estaba escribiendo, mucha gente me decía, pero ¿cómo voy a escribirle a esa vieja? Tal, por cuál, por decirlo. Bueno, porque tiene que ver con un rechazo al personaje, que es un rechazo al personaje. Y tengo amigas cercanas que me dijeron, no, no lo voy a leer, no lo voy a leer. Aunque seas tú, no lo voy a leer. Pero me parece que hay una curiosidad que tenía que ver con que este personaje nunca había sido tomado en cuenta, a pesar del enorme poder que tuvo sobre nosotros. Y yo creo que eso fue lo que gatilló tanto mi curiosidad para investigar sobre ella, como la curiosidad del público. Gracias. 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 Gracias.